Estamos en nuestro segmento nuevas y esta noche compartiendo con una Eva espectacularmente linda. Ella es Carmen Elizondo, nuestra amiga de Eva Urbana. ¿Cómo estás Carmen? ¿Qué tal Cristiana? Gracias por invitarme. Pues te encontré el otro día en una cafetería muy amena y estabas promoviendo lo que ahora es de todo revista. Revista de todo. Revista de todo. Revista de oportunidades. Comentanos en qué consiste esta revista. Bueno, es una revista de venta directa, es una revista de anuncios y de clasificados. Es una forma, fue una idea innovadora porque yo me encontré la necesidad de que las personas y los negocios de que son pequeños puedan anunciarse. Porque es muy difícil. Yo comencé a investigar todo lo que había en el mercado. Y realmente para la mediana y pequeña empresa es bien difícil poder acceder a los precios de anuncios de todos los medios que hay en este momento. Tanto escritos como televisión y otros medios. Entonces hay veces que encontré la necesidad de que, por ejemplo, venías a otros departamentos o en el mismo Managua, ya, de que no podías encontrar los negocios porque ellos no se pueden anunciar. Y entonces tenías que estar llamando y por referencia. Entonces decidimos poner esta revista y ponerla al servicio de todos los nicaragüenses y a la disposición de todo el país. Tanto para los usuarios que la utilicen como para los negocios que se anuncien, tanto grandes o pequeños, porque los grandes llegan a las masas y los pequeños pueden llegar a todos los nicaragüenses, a todo el país. Claro, me pareció genial compartir con nuestros amigos televidentes esta noticia porque verdaderamente hay una necesidad en el mercado de poder encontrar en una sola revista de todo un poco, como se llama. Y a veces andas un poco perdida uno, sobre todo cuando vas a los departamentos que no encuentras donde queda la venta de mamacas o la confitería o qué sé yo. Exacto, tenés que ser realmente del lugar, tenés que ser leonesa para saber dónde venden los picos, por ejemplo. Sí. Entonces de esta forma ellos pueden tener un medio accesible para ellos de manera de que puedan anunciarse. Es una revista que está sumamente organizada por secciones, la sección de bienes raíces, la sección de vehículos, la sección de servicios. La sección de bienes raíces está abierta para todo lo que es médicos, cualquier profesional que quiera anunciarse y sobre todo las tarifas accesibles y el mercado que van a llegar ellos es un mercado amplio. Es importantísimo, por ejemplo, que ustedes sepan, amigos televidentes, que el precio para poder estar dentro de esta revista, que además es gratuita y se va a poder extender en todo Nicaragua, en los supermercados, en los establecimientos de mayor afluencia, va a estar esta revista. Entonces el precio, la inversión que tiene que hacer de alguien que trabaja desde su casa. Así es. No, y no solamente eso, la van a recibir en sus hogares. La revista le va a llegar a sus hogares y también la pueden encontrar en gasolinera, supermercados, en cualquier negocio de alto tráfico. Burger King la va a tener y muchos negocios que me han pedido, restaurantes que las ponga ahí. Entonces van a estar la revista y además pueden, si no la encuentran, pueden ir online, que va a estar disponible desde dos, tres días antes de la publicación de la revista. Ya pueden ir y comenzar a comprar. Yo tengo una novedad también en la revista, que es la parte de los clasificados gratis. Ahorita si tú quieres vender una silla, una mesa, tienes que ir a un medio de que si pones el anuncio te va a costar lo que te vas a gastar tal vez en el producto que vas a vender. Yo te estoy dando la oportunidad con la revista de todo de poner tu clasificado de máximo dos líneas con completamente gratis. ¡Qué maravilla! O sea que las personas que quieren... Como un minimercado. Como un minimercado, más o menos como si nos pasáramos a ejemplificar un poco, sería como Ebay, algo así o menos. Más o menos como Ebay, pero nada más que con revista a la misma vez que pueden bajar la revista y ver el clasificado. ¡Qué maravilla! Y por ejemplo, a ver, yo no sé si eso se aplica con esto, pero como es de todo, personas por ejemplo que a veces tal vez no es algo nuevo, por ejemplo unos muebles que quieren vender que están en buen estado y que los podrían vender ahí también. Bueno, eso es exactamente el objetivo de los clasificados, que las personas naturales puedan vender cualquier objeto que tengan en su casa, cualquier artículo de que tengan para vender. Entonces las dos primeras líneas son gratis, pueden poner su foto y el objetivo de la revista es visual. Yo quiero que la gente pueda poner su casa, la foto de su casa, si está rentando su casa o está vendiendo su casa, puedan poner la mesa que están vendiendo de manera de que no tengas que ir hasta cruzar Managua para ir a ver la mesa si te gusta o no te gusta. ¡Claro! ¡Qué maravilla! Pues la verdad es que eso hacía falta, un negocio de este tipo y una opción para los amigos televidentes. ¿El precio para poderse anunciar en cuánto oscila? Entre 10 dólares y 750 dólares por una página completa. Por una página completa. Estamos hablando de entre 10 dólares y 750 dólares por página. Exactamente. O sea, 750 dólares la página, obviamente más pequeño, pero desde 10 dólares. Desde 10 dólares. Así es de que, bueno, yo los invito a todos ustedes que tienen algo que anunciar y el que no está en de todo, ¿cómo es que es? No existe. Si no lo encuentra en de todo, es porque no existe. Es porque no existe, porque allí va a estar absolutamente de todo. Hasta Urbana va a estar ahí también. Pues muchísimas gracias, Carmen, por haber venido a nuestro programa. Gracias, Cristiana, por darme la oportunidad de presentarles este nuevo medio, este nuevo servicio de venta directa a todos tus televidentes. ¡Claro! Ya, que espero que... ¿La página web es www? Se beneficie. La página web es www.detodonicaragua.com. Detodonicaragua.com y ahí usted anuncia lo que sea. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros, amigos televidentes, continuamos con más nuevas.